Decidió tomar una drástica decisión y mandó a demoler la vivienda donde habitaba con sus hijos. Los vecinos miraban asombrados como los obreros destruían este predio de tres pisos, ubicado en el pueblo joven Cerro Culebra, en el distrito de Chancay, en Guaral, sin saber lo que estaba pasando. Según Yumiko Ramírez Fabián, después de separarse de su pareja, con quien tuvo cuatro hijos, se quedó a vivir en este predio, que con mucho esfuerzo había construido con el apoyo de su familia. Como sea, nosotros hemos hecho la casa con la ayuda de mis papás. Siempre ha sido así, la puerta, ventana, cualquier cosa siempre ha sido así, porque su sueldo de él no nos alcanzaba. Este problema se origina porque el papá de mis hijos se fue con otra mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más aparte. Sin embargo, luego de un tedioso proceso judicial, las autoridades otorgaron la orden de desalojo a favor de Pablo Honorato Vega, ex suegro de Yumiko, que tiene otra versión de la historia. Esto lo construimos con el primer proyecto, Casa Bonita, del Banco de Materiales. Esta fue mi primera casa porque lo construí. Y mi hijo, como trabaja en una empresa seria, donde tiene rentabilidad, utilidades, cada que hacía utilidad lo levantaba y lo levantaba. Por eso va a levantarle el segundo piso y a la azotea. El primer piso lo hice yo. Pablo Honorato señaló que años antes decidió ceder este terreno para la familia de su hijo, sin imaginar los problemas que esto le iba a ocasionar. Hay un documento donde él se retira voluntariamente, no es que yo le haya votado, él se fue. Al final, Yumiko Ramírez decidió acatar la orden judicial de desalojo, pero señaló que solo entregaría el terreno, más no la casa que con tanto esfuerzo le costó construir. ¿Por qué usted decide demoler esta casa, señora? A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Voy a entregar el terreno, voy a entregar. ¿Va a terminar de demoler esta vivienda? Sí, voy a terminar, voy a terminar. Sin duda, una decisión poco ortodoxa y controversial.